Jóvenes de quinto de primaria, el día de hoy vamos a trabajar el tema de inducción. Ahora, yo les estoy colocando dos ejemplos aquí para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que les voy a mencionar a continuación. Ahora, primero que nada, para el método de inducción tenemos que tener en claro un punto que es el triángulo de Pitot. El triángulo de Pitot es una fórmula que nosotros utilizamos para poder observar triángulos equiláteros. Suponiendo una palabra, a ver, digamos, la palabra oso. Ahora, si ustedes quisieran saber de cuántas formas distintas pueden escribir la palabra oso, podrían escribirlo así tal vez. Ahí dice oso. Ahí también dice oso. Entonces, si yo quisiera combinar cuántas formas puedo utilizar en esta palabra, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar esta fórmula que está aquí. Esta n me va a indicar la cantidad de pisos que tiene el triángulo. Ahora, yo coloco así. Dos a la n menos uno, que es la fórmula del triángulo de Pitot. Pero para ello, verifico la cantidad de pisos que tiene. Este tiene uno, dos, tres. Así que en vez de n voy a colocar tres. Tres menos uno es dos. Entonces será dos al cuadrado. Y este es igual a cuatro. Quiere decir que yo puedo escribir esta palabra de cuatro formas distintas. Vamos a pasar al problema que les he colocado aquí. La palabra salsa. Yo aquí tengo un triángulo. Y es por ello que lo que voy a hacer es colocar dos a la n menos uno igual que en el problema anterior. Porque es un triángulo. Entonces, yo veo aquí que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos. Así que en vez de n voy a colocar el número cinco. Cinco menos uno es igual a cuatro. Entonces será dos a la cuarta. Y dos a la cuarta quiere decir que es dieciséis. Yo voy a tener dieciséis formas distintas de que yo pueda resolver este ejercicio y pueda combinar esta palabra. Ahora, hay algunos casos excepcionales en los que el triángulo no se aplica. Y queremos ver diferentes combinaciones. Por ejemplo, aquí está la palabra bello. Como su profesor. En la palabra bello, yo quiero tratar de ubicar cuántas formas distintas puedo utilizar para combinar esta palabra. Ahora, yo podría utilizarlo así. Bello. Podría también utilizarlo así. Puedo utilizar diferentes formas. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es replicar esta figura. Y vamos a hacerlo como un techito. Así, miren. Esta parte de aquí y esta parte de aquí lo vamos a colocar con números unos. Porque son la cantidad de probabilidades que yo tengo. Entonces será así. Uno, uno y uno. Como un techito así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Para acá. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Yo voy a sumar todas las formas en forma de V. Uno más uno será dos. Uno más dos será tres. Dos más uno será tres. Y tres más tres será seis. Entonces mi resultado de combinación de esta forma será seis. Lo que yo trato de hacer aquí es buscar la cantidad de probabilidades que yo puedo utilizar en este método de inducción. Entonces no hay una fórmula segura para que yo pueda utilizar las combinaciones. Lo que yo estoy tratando aquí es de tratar de llegar hasta el punto final. Ahora, ustedes van a tener la resolución de los ejercicios del 1 al 6 de la página del manual del tema de inducción. Y ustedes van a tener que tratar de desarrollar todos los ejercicios que van a seguir estas dos formas. Bueno, sin más que agregarles, les deseo mucha suerte y cualquiera de sus consultas traten de hacérmela llegar lo más pronto posible para poder registrar su entrada. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días.